El cantante nunca fue un buen padre para Michelle, la hija que tuvo con Stephanie Salas. No ha sido un buen papá, realmente. Nunca ha estado al lado de Michelle. La vida habla por sí misma, no soy yo quien lo dice. La vida le reclamará lo que haya hecho bien o mal, pues todo lo bueno que haga se te regresa y todo lo malo también. Silvia Pásquez, madre de Stephanie Salas y abuela de Michelle Salas en entrevista, destacó que su hija Stephanie Salas sacó adelante a Michelle sin el apoyo de un hombre. Tuve a un papá de mis hijas pero, de alguna manera, yo la saqué adelante. Al final del día las mujeres somos quienes más denostamos, las que más criticamos, las que más hablamos mal de otras mujeres cuando deberíamos estar más unidas. Respecto a si Isabela Camil reclamó a Luis Miguel la paternidad de Michelle, cuando la opinión pública lo desconocía, respondió, bueno, es que Erika, porque en realidad se llama Erika y no Isabela Camil. Así como sus hermanos, eran amigos de mi hija y de mis hermanos, eran amigos desde niños. Pero acuérdense que es una serie y tiene muchas cosas de ficción. Con el entrecomillado de ficción se permiten muchas cosas. Finalmente, Silvia Pásquez consideró que Luis Miguel. La serie cumplió su cometido que, a su parecer, fue levantar la carrera de Leel Sol y volverla a posicionar en el gusto del público. Lo ponen como una víctima y eso ha desembocado en un buen empuje para su carrera. Hong, Palazuelos se defiende, no le dije nada a Luis Miguel de Mariana. No le dije nada a Luis Miguel de Mariana.